la salvación suya, la de su mamá, reunimos a Carlos y a Lucrecia, hermanos de Cecilia, acá se los vamos a presentar. De primero, las damas. Lula, hola. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto de saludarlos y de estar en el programa. Gracias, pastores, gracias. Lucrecia no fue en el viaje que Cecilia les contó y que Carlos les va a contar, pero Lucrecia recibió el impacto de verlos cuando ellos regresan, ya convertidos a Cristo y sana a mi suegra. Y luego Lucrecia acompañó muchísimos años a mi suegra en el ministerio. Entonces yo le pedí a ella que cuando ella nos cuente su vivencia, su experiencia, cuando ella nos cuente su testimonio, que estamos tratando de darle toda la honra a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios el Padre, pero también, al mismo tiempo, estamos tratando de hacer un homenaje a la vida de mi suegra, a la hermana Asunción, que tuvo tanta influencia en la vida, no solo la nuestra, sino la de muchísimos, miles de guatemaltecos, bueno, y en otras partes también. Entonces nos va a servir para, por supuesto, glorificar a Cristo, pero también para hacerle un homenaje a ella. Lucrecia va a hablar de segundo. Ahora les presento a Carlos, hermano de Cecilia. Muy buenas, queridos pastores, Harold y Cecilia. Muchísimas gracias por este momento, por dejarme compartir. Mi querida hermana Lula, un gusto de verla, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Es un testimonio bellísimo lo que Dios hizo con nosotros en ese momento. Veníamos de un trasfondo totalmente ajeno al Señor. Y Él tuvo la misericordia y el amor de llegar a nosotros y, de alguna manera, hacer posible un viaje que ni siquiera estaba programado. Pues, o sea, era un viaje que no, para mí entender, y hasta donde yo sabía en ese momento, no estaba programado. Llega papá y dice, ok, ¿sabes qué? Me quiero ir, me quiero ir de vacaciones. Esto estoy hablándoles del 75, para Semana Santa del 75. Llega él una semana antes y dice, me quiero ir de vacaciones. Y mamá dice, sí, pero bueno, ok. Y ella con su dolor en su espalda, pues, o sea, no era una decisión fácil para ella. Le dolía la espalda. Yo me recuerdo mucho cuando íbamos caminando en el carro y no podíamos ir a una velocidad cualquiera. Teníamos que ir muy despacio porque el dolor era insoportable para ella. Ella decía, me duele. Entonces, para ella fue una decisión seria y decirle, ok, sí, ¿verdad? Pero a raíz de eso empiezan a pasar una serie de cosas que a mí me impresionaron. O sea, yo tenía que, tendría 16 años de edad. Y lo que pasó, o sea, cada etapa, cada, desde el momento que mamá dijo, ok, sí, empezaron a pasar cosas que yo miraba y decía, ok, interesante, ¿verdad? Habían unas hermanitas cerca de la casa y cuando mamá llegó y habló del viaje, ellas, las hermanitas le dijeron, sí, y allá va a estar en Los Ángeles, cabal, a donde íbamos a ir, va a haber una hermana que el señor usa de una forma muy grande y la hermana se llama Catherine Kuhlman y va a estar ahí en Los Ángeles y todo. Y mamá, ok, ok. En eso papá le compra a un lustrador, a un lustrabotas, le compra un libro y papá le lleva el libro a mamá y le dice, yo te compré este libro porque está en inglés. Y entonces se lo da a mamá y mamá dice, ¿qué es esto? Es un libro de Catherine Kuhlman, un libro de milagros. Y el libro se llama Dios lo puede hacer otra vez. God can make it again, ¿verdad? Mira el libro y dice, y dice, oh, ok, y empieza a leerlo. Y la fe de mamá empieza a crecer porque el libro trata de cómo el señor Jesús empieza a sanar y la obra del Espíritu Santo en un auditorio se empieza a mover de una forma bella y preciosa y empieza a sanar y sana un montón de gente en el libro y ahí están los testimonios y mamá empieza a decir, ok, interesante. Luego viene el viaje. Las hermanitas estas le suben el ánimo a mamá y ella está muy emocionada y está muy feliz. Y viene el viaje. El viaje es en avioneta y se hace en dos días. Sí me recuerdo yo que ella se quejaba un poco de dolor, pero no importa. Ella ya había leído y empezó a tener expectativa de lo que Dios podía hacer. Pues, o sea, es como que, ok, aquí hay algo interesante. Pasaron los dos días, llegamos en la avioneta a la ciudad esta de Palm Springs. Y entonces ya estando ahí, mamá empieza, agarra el libro y dice, ok, aquí hay una persona, la voy a tratar de buscar. En aquel entonces uno llamaba aquí en los Estados Unidos, se llamaba la operadora. Y entonces levanta el teléfono, marca la operadora y dice, sí, yo quiero localizar a tal persona. Lo único que sé es que aquí hay un testimonio de ella y fue sana de no sé qué. ¿Será que la puede localizar? Sí, dice la operadora, déjeme un momentito. Y de repente la encuentra. Primer milagro. Sí, o sea, como digo, fue una tras otra. O sea, desde el momento que ella dijo sí, empezaron a pasar cosas impresionantes. Entonces, esta fue la segunda persona a la que, la primera no la lograron localizar, me recuerdo. Y esta fue la segunda y era una enfermera. Y la enfermera le empieza a contar a mamá lo que Dios había hecho en su vida. Y la primera pregunta que mamá le hizo es, ¿y Katherine Kuhlman existe? Y la hermana le dice, ¡por supuesto! Y va a estar en Anaheim, va a estar en California, ahí donde, ahí, y va a estar dentro de tres domingos. Sí, dentro de, nosotros habíamos llegado a Pound Springs, pongamos martes, el domingo siguiente va a estar en Anaheim, en un auditorio que se llama Klein Auditorium. Ahí va a estar y le, y le empezó a contar las, las maravillas de que Dios hace, hacía a través de ella, de, 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 del Espíritu Santo, una, una belleza. Entonces mamá empezó a, su fe empezó a crecer. Bueno, llegó el momento en que agarramos viaje, papá iba, no sé si él iba manejando, no me logro recordar ahorita si, no, mamá iba manejando y papá tenía los mapas. Es que eso fue, eso fue bien divertido, porque mamá venía en el carro y estaba manejando, ¿verdad? Y entonces le decía, bueno, bueno, Quique, así le decía, bueno, Quique, ¿dónde, dónde salgo? Ay, y papá empieza a darle vuelta a los mapas, ¿verdad? El mapa, espérate, espérate, vamos a ver. Nos acordamos de los mapas y papá. Ah. No haciera. Empieza, empieza a ver los mapas y dice, espérate, espérate, ah, ¿sabes qué? Mejor salte aquí y ahí, ahí miramos. Ok, y mamá se baja en la salida del highway, ¿verdad? Se sale de ahí. Y ahí llega a un, a un semáforo y dice, bueno, ¿y ahora dónde? Espérate, estoy buscando aquí, ¿dónde es que, dónde es que tenemos que ir? ¿Sabes qué? Ahí hay una gasolinera, vamos a la gasolinera y ahí preguntamos, porque yo este mapa no lo entiendo. Cruzó a la derecha, llegamos a la gasolinera y entonces le, el, el, mamá le pregunta al, al de la gasolinera, mire, estamos buscando el Shrine Auditorium aquí en Anaheim, ¿dónde queda? Y entonces él, es Dios ustedes, viene el, el de la gasolinera y dice, ah, de la mano los llevó, de la mano, viene, viene el del de la gasolinera y dice, ahí está, ustedes ya llegaron, aquí es, mire, ah, aquí es, ahí está, y todos dijimos, ala, qué, qué belleza. O sea, el señor nos llevó de la mano desde que, desde el momento que mamá dijo sí en Guatemala hasta el momento que llegamos al auditorio, al Shrine Auditorium en Anaheim, California. Miren ustedes, y yo se los estoy contando a largos plazos, ¿verdad? Porque hubiera, yo puedo entrar en detalle de cada cosa. Es, fue impresionante la forma como, como yo, yo a veces lo digo que estamos cortando mantequilla con un cuchillo, ¿verdad? Así se va suavecito, un cuchillo caliente y se va. Fue una, guiados, completamente guiados de la mano de Dios. Y nosotros sin saberlo, ¿verdad? Nosotros diciendo, qué interesante, qué bonito, qué especial. Pero mamá, su fe estaba creciendo, su expectativa. Eso es importante tener en el Señor. Expectativa, esperar de Dios. Y el Señor estaba creando eso en su corazón. Estaba esperando, estaba creando una expectativa en el corazón de ella. Bueno, después de la garra soninera y de estar ahí, dijimos, ok. Y ellos dijeron, bueno, ¿dónde hay un hotel cerca? Pues hay uno aquí a dos cuadras. Fuimos al hotel, estuvimos ahí a esperar el domingo. En ese, en esos momentos, pues una, una hermana, ella se pone a hablar con una hermana y dice, ahí, le dice a la hermana, lleguen temprano, porque ese lugar se llena. Bueno, llegamos al lugar, salimos a las ocho, el servicio empezaba a las doce, llegamos a las ocho y ya había mucha gente, ¿verdad? Y entonces entramos al lugar, casi no podemos entrar, Ceci y yo casi no podemos entrar. Casi que, casi que nos dejan, casi que nos dejan afuera. La mamá ya había entrado cuando, cuando, cuando ella dice, no, 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 ellos son mis hijos. Son mis hijos, déjenlos entrar. Ok, deje, pase. Entonces logramos entrar los tres. Ya adentro nos, nos dijeron que era muy difícil a esa hora que hubieran tres lugares juntos, porque ya el, el auditorio estaba lleno. El, el Usher, el Ujier nos dijo, va a ser muy difícil que consigan. Y de repente un Ujier llama y dice, aquí hay lugar para los tres, vengan. Y ahí estábamos los tres juntos en un, en un auditorio donde habían casi cinco mil gentes, cinco mil personas. Bueno, no les quiero hacer muy larga la historia, pero en eso empieza el servicio. Qué belleza de servicio. Empieza alabanza, adoración, se empieza a mover, empieza a ver un, 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 es un sentimiento dulce. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en un lugar, es dulce. O sea, se siente la presencia de Dios. Y nosotros, yo, por lo menos en mi caso, yo ni idea tenía de eso. O sea, yo, yo era, yo, yo estaba con los ojos abiertos y decía, qué lindo y qué paz y qué, qué, qué bonito se siente. Y, ¿verdad? A mitad de servicio estamos hablando de que empezó a las doce, como a la una, más o menos. No, como a las doce y media ya sale la hermana Kuhlman y empieza y nos guía en adoración y todo. Y como a la una empieza y dice, yo siento al Espíritu Santo aquí en este lugar. La presencia de Dios está fuerte en este lugar. Y entonces, y empieza a, a, a llamar a las personas y empieza a decir, allá hay dos personas que tienen tal y tal. Allá hay una persona que tiene tal y tal. Por favor, vengan y den su testimonio. Y, 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 y enfrente en, en el, en el, en el, donde ella está, en el, se me va la palabra. Podio, podio, podio. En el podio, en la plataforma hay, hay médicos y hay una serie de personas que, que la, la gente cuando sube pasa y los pasa viendo a ellos. No me acuerdo mucho de eso, pero sí, me recuerdo que habían médicos y, y, y entonces la gente empieza a subir a dar su testimonio. Y los médicos a, a, a decir, si esto, si es, esto sí es cierto, esto sí, aquí vienen las recetas de las medicinas que estaba tomando y todo. Me recuerdo de una nena que tendría que nueve años tal vez, no me recuerdo mucho, pero entró hidrocefálica con la, con su cabecita llena de agua, llena de líquido. Y enfrente de todos fue sana. Éramos cinco mil personas y de las cinco mil personas tal vez el señor habrá sanado unas quinientas o más llamando la, la hermana Kuhlman por persona. Cada uno allá y no sé qué, allá y no sé qué. De repente nos llama a nosotros, dice, ahí hay tres personas. Una tiene algo en su espalda, otra tiene algo con su nariz y otra tiene, no me recuerdo qué tenía Ceci, las orejas. Mis oídos. Sus oídos. Hay tres personas, una tiene algo en su espalda, la otra tiene algo en su nariz y la otra persona tiene algo en sus oídos. Por favor, suban. Y mamá no lo escuchó y nosotros con decirle, le decíamos, suban nosotros, suban nosotros, vamos, vamos. Y mamá decía, no, ¿cómo voy a subir yo si el señor aquí está sanando corazones? Está, está, está dándole a las personas, a las personas corazones nuevos. Está dándole a las personas sanidad completa de, de, de sus pulmones. Gente que no puede caminar, está caminando. Y entonces ella, ella se hizo de menos, ¿verdad? Se hizo de menos en el sentido de que, de que se hizo humilde, de, de decir, no, yo, yo, ¿verdad? Y a los quince minutos o no sé cuánto tiempo, otra vez el señor nos vuelve a llamar. Dice, ahí hay tres personas, el señor a través de la hermana Kurman, ¿verdad? Ahí hay tres personas, una tiene problema con la espalda y las mismas palabras. Otro tiene problema con la nariz y otro tiene problema con el oído. Vengan. Y nosotros le volvemos a decir, mamá, otra vez somos nosotros. Y mamá no quiso, ¿no? Yo creo que era, 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 como dicen aquí, overwhelming, ¿verdad? O sea, era mucho, ¿verdad? Y ella, ella... No sé, humilde, eso, eso, eso fue lo que yo sentí, ¿verdad? De sentirse, no, el señor está pasando tantas cosas acá. Al final el servicio terminó y no, no subimos, ¿verdad? Pero cuando terminó el servicio, mamá se levantó, ahí sí se levantó. Y salió corriendo. Y nosotros dos detrás de ella, nosotros dos detrás de ella, salió corriendo hacia, hacia, adelante, hacia el altar, ¿verdad? Hacia, hacia el podio. Pero ya todo el mundo venía para abajo. Entonces era ir contra la corriente. Pero logró llegar, logramos llegar hasta donde estaban las gradas para subir. Y entonces un hermano viene y la abraza y le dice, le dice, todo está bien. Y ella le decía, no, yo quiero, yo quiero subir, yo quiero, yo quiero. Y el hermano la abraza y la abraza y le dice, no, no. Dios está obrando y Dios obró en tu vida. Y si no subiste, no, no me recuerdo muy bien de eso, ¿verdad? Pero Dios está obrando. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Ok. Se acabó el servicio. Regresamos a la casa, a la casa, al hotel. Ya estando en el hotel, mamá decía, bueno, y con todo esto, y yo creo que en ese momento ella ya se había entregado al Señor. Y nosotros, nosotros, de tanto ver, tanta cosa tan impresionante, yo creo que nosotros también en ese momento dijimos, sí, aquí, Señor, aquí, tú eres el Señor. La cosa es, cuando estábamos en el hotel, mamá le empieza a orar y le dice, Señor, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto que estoy haciendo? ¿Verdad? Y entonces ella siente en su corazón que lo que tenía que hacer era venir a Guatemala y dar su testimonio de lo que Dios había hecho con ella en ese lugar. Y no solo dar su testimonio, sino ver, compartir lo que había, lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio? Lo que vio fue que el Señor no hace acepción de personas. Que el Señor estaba sanando y sanó a todos aquellos que tuvieran necesidad. Que si alguien tenía necesidad, el Señor los sanó y subían a dar su testimonio y eran sanos. Sin importar, yo me recuerdo que hasta un ateo subió a ustedes. Había una persona que subió y dijo, yo era ateo. Pero después de ver esto ya no los doy, ahora creo en el Señor Jesús. Por lo que vio. Entonces cuando mamá dijo, fue obediente a la voz de Dios y dijo, ok, Señor, voy a ir a Guatemala y voy a dar testimonio de lo que vi. En ese momento ella sintió un calor en su espalda. Dice, dice, y me acuerdo que se hacía así. Decía, qué calor, pero qué calor. ¿Verdad? Era el Señor que la estaba sanando. De repente empieza a brincar ustedes. Algo que no podía hacer. Ella no podía brincar. ¿Qué iba a andar pudiendo brincar? Empieza a brincar. Y nosotros con todos en el hotel. Así va. Y mamá brincando, dándole gracias y honrando y dándole la gloria a Dios. Ella fue sana en ese momento. Cuando ella dijo, sí, Señor, voy a Guatemala y voy a dar testimonio de lo que tú has hecho aquí. Y de lo que Dios hizo con todas estas personas. Yo voy a ir a Guatemala y voy a dar testimonio. Y fue sana en ese momento. Fue impresionante. Fue impactante. Yo me recuerdo que después en el colegio, en mi colegio, yo le quería dar testimonio a la gente, a mis compañeros. Y todos me miraban y decían, no, no. Entonces, al final yo dije, miren ustedes, yo sé lo que yo vi. Yo sé lo que yo vi. Yo vi a Dios moviéndose de una forma impresionante. Me podrán decir todo lo que me quieran decir, pero yo lo vi. Yo estuve ahí. Yo vi a mi mamá ser sana. A una persona que no se podía ni mover. La vi después brincando de la felicidad, alabando a Dios y dándole gloria a Él, levantando sus manos al Señor. Señor, ese es el testimonio de lo que yo me recuerdo. Amén. Ay, Gloria. Dios. He explicado varias veces con mis hermanos de que quisiéramos como juntarnos para contar el testimonio y que cada uno pudiera contar su pedazo. Nunca nos imaginamos que iba a ser en este medio que lo íbamos a hacer. Pero qué bendición. Y la verdad es que me impacta porque me da como pedazos del testimonio que yo no tenía. Y lo que a mí me impactó, no necesariamente impactó a Carlos en ese sentido, pero lo maravilloso es que Dios estaba ahí, su presencia estaba ahí y vimos ese milagro y lo vivimos. Y fue un milagro que vivió toda la familia. Así es. Y toda la iglesia estaba ahí. Y toda la iglesia estaba ahí. Mamá decía que, mamá decía que parte de lo que dijo Katherine Kuhlman allá fue que nunca iban a ser iguales ustedes. Eso dijo. Tal vez no vinieron aquí arriba, pero nunca van a ser iguales. Sí, qué belleza, qué belleza. Carlos usaba una expresión maravillosa que dice que le daba testimonio a sus compañeros de colegio lo que yo vi. Esa es una frase bíblica, ¿verdad? Eso dicen los apóstoles, eso dice Juan. Pero yo voy a invitarlos a que ustedes vean unas fotos donde sale la hermana Asunción. Y hay una foto linda con el hermano T.L. Osborne. Mi suegra amaba a los Osborne. Bueno, igual a los Austin también, a John Austin y a Doddy. Era muy amiga de los pastores Austin. Pero a los hermanos Osborne nosotros los hemos querido muchísimo, tanto Daisy como T.L. Entonces van a ver la foto. Y lo saco a colación porque es el mismo testimonio de T.L. Osborne. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a buscarlo en YouTube. Él dice, yo vi al Señor en una visión, entró a mi dormitorio. Yo vi al Señor en un hombre, ministrando así como Catherine Kuhlman. Y número tres dice, yo vi al Señor en la Escritura. Vamos a terminar acá porque se nos va el tiempo. Pero vamos a continuar nosotros y ustedes lo van a ver mañana, el siguiente programa. Vamos a escuchar ahora a Lucrecia y vamos a oír la vivencia, la experiencia y el testimonio de Lucrecia. Por el momento, los dejamos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.